El presidente municipal de Valle de Banderas, Héctor Javier Santana García, fue recibido por cientos de alumnos, personal directivo, docentes y administrativos de la escuela secundaria Hermano Cerdán, conocida como la más grande del estado de Nayarit, con 1.300 alumnos en dos turnos. Este evento marcó el arranque de la jornada de activación física Hazlo por Salud, un programa que recorrerá distintas localidades del municipio y que tuvo como punto de partida la secundaria ubicada en San José del Valle. Estuvieron presentes Ernesto Valdés Ruiz, director de deporte, Nadia Paniagua, jefa de gabinete municipal, Milagros de Jesús Moncada Rubalcaba, subdirectora del Instituto de la Juventud y Guadalupe Solís, directora de Bienestar Municipal. La jornada de activación física Hazlo por Salud tiene como objetivo sembrar la semilla del deporte en los jóvenes y niños del municipio, motivándolos a asistir a las distintas escuelas deportivas disponibles, tales como vólibol, atletismo, básquetbol, boxeo, softball y béisbol. El compromiso del presidente con la comunidad estudiantil quedó claro cuando en respuesta a las solicitudes de los alumnos sobre mejoras en las instalaciones, equipos tecnológicos, desayunadores dignos y un domo para la cancha de básquetbol, aseguró en pocos meses tendrán el domo de su cancha de básquetbol, comprometiéndose también a mejorar las condiciones generales de la escuela. Desde Radio de Jemperto, Vallarta, para Canal 44, Montserrat Bernal.